Hola, hola, soy Pau y este video es mi reacción al video que hizo Roma Gallardo acerca de mí sobre uno de los videos que hice hace más de dos años y medio, más o menos. Este video lo subió hace como un mes. Inicialmente no iba a grabar este video, no quería decir nada acerca del tema porque siento que no vale la pena, pero después subió la parte 2 de este video hace una semana y cuando estaba hablando con el que administra su página en Instagram me dijo que estaba planeando o que ya tenía planeados otros dos videos acerca de mí. Así que, ¿por qué estás tan obsesionado conmigo? No he visto el video, pero sé algunas de las cosas que dijo acerca de mí porque me lo estuvieron mandando mucho. También quiero decir que he estado recibiendo muchísimo odio por el video que él hizo. Entonces, vamos a ver qué dice acerca de mi video. Antes de empezar con el video, como siempre, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan. Significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes para hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver. Miembros del canal es una suscripción mensual en la cual tienes algunos beneficios. Como contenido adicional es prácticamente escoger el tema del video, ver los videos un día antes. Y los Illuminati tienen mi Instagram privado y su nombre aparece al principio del video. Para ser miembro del canal, lo que tienes que hacer es darle click en donde dice unirse y escoger si quieres ser triangulito o Illuminati. Tiene un costo mensual, así que si no puedes pagarlo o simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por ver los videos. Ahora comencemos con este. Aquí está el video y tiene casi un millón de reproducciones. Eso, así que vamos a ver. Estoy un poco nerviosa. Hola, hola, soy Pau y este video va a ser de 50 micromachismos que hacemos todos en la sociedad y que tendríamos que cambiar. Hay algo que te impide hablar. No sé qué tendrás en la boca. ¡Oh, oh, oh! Un micromachismo. Es un micromachismo, ¿no? ¡Wow! Pensaba que este video iba a ser un poquito más inteligente e iba a estar criticando lo que iba a decir en el video, pero apenas va empezando y se está burlando de mi forma de hablar. ¡Wow! No me sorprende, pero ¿es en serio que de esto se va a tratar el video? Hoy no me ando con rodeos. Vamos a ver un video de una chica que relata 50 micromachismos y vamos a ir comentando. Lo que usted diga, hijo del padre del cabrón. ¡Hasta luego! Decir gay como insulto. Punto número uno. Usar gay como insulto. Vamos a hacer una aclaración. Está muy bien remarcar que solo una persona con cierta falta de cultura, de intelecto, de rapidez mental, usaría lo de gay como insulto, de forma ofensiva, como una intención de ofender de verdad. Otra cosa es que se haga en un ámbito, bueno, no sé, amistoso entre colegas. Otra cosa es decir que utilizar esta palabra como insulto es un micromachismo. Pues hombre, micromachismo. Mira, del machismo, de una forma de imposición del hombre a la mujer, un sistema en el que el hombre domina a la mujer, yo esto no sé qué tendrá que ver con el machismo, no sé qué tiene que ver. Primero que nada, estás mencionando que una persona para que use la palabra gay como insulto tiene que ser una persona que no es inteligente. Pero tú criticar un movimiento como el feminismo y estarte burlando de mí es algo inteligente, es algo que tienes rapidez mental. Segundo, sé la clara diferencia entre machismo y homofobia. Pero también eso puede ser un machismo. ¿Por qué? Porque si la persona a la que le estás diciendo gay como insulto realmente no es gay y le estás diciendo así por ser de una manera más afeminada, estás rechazando lo femenino. Por lo tanto, sí tiene que ver con el machismo. Con momentos de la historia en las que efectivamente a nivel legal y social esto se daba en el mundo, que tendrá que ver que hoy en día cualquier persona, sea hombre, mujer, de ideología que sea, de la forma que sea, del color que sea, del tamaño que sea, utilice una palabra para insultar. Y este, muchas veces, es el problema principal, ¿no? Que mezclamos el machismo y esta serie de soplaf***es que son soplaf***es con cosas que no tienen nada que ver, que está muy bien comentarlas. Pero estás hablando que sucedía hace muchos años cuando la homofobia sigue ocurriendo. Y sí, no es un video de homofobia, pero como expliqué, sí tiene parte del machismo. Tiene esa masculinidad tóxica. Si ya no es virgen, ya pasa automáticamente a ser señora. ¿Qué tendrá que ver ser virgen o no ser virgen o las palabras que apliquemos a ciertas cosas para distinguir a ciertas personas en diferentes etapas de su vida con el machismo? Si es que además también se utiliza la palabra señorito. Tiene unos significados, yo creo que bien diferenciados. Es como la palabra la misela, ¿no? Que viene del francés. Pero lo que está diciendo no tiene nada que ver con lo que yo dije. Dicamos, una mujer joven. En este caso lo de señorita y señora era para distinguir a las personas que estaban casadas o las que aún no estaban casadas. Exacto, pero a lo que yo me refiero es que muchas veces, o al menos en México, y yo lo he escuchado muchísimo en dónde vivo y eso que vivo en una ciudad moderna y no en un pueblito, y aún así las personas se refieren como señoras a las mujeres que ya perdieron la virginidad. Yo estoy aquí, de verdad, yo no veo combinación alguna del hombre a la mujer. Bueno, pero si tú no lo ves es porque nunca lo has vivido. Pero pregúntale a una mujer que se ha sufrido ese tipo de discriminación solamente por dejar de ser virgen. Eso existe. Que tú no lo hayas vivido no significa que no sea cierto. Negarse a que a una mujer te se da el paso. O que se enojen si ellos se están cediendo el paso y tú no quieres pasar. Mira, sí, que esto es como lo de no querer sexualizar a la gente. Es querer romper con la naturaleza, ¿no? Con una base de la ciencia que yo creo que todos sabemos que... Soy yo, da demasiados rodeos para cualquier explicación y al final no dice nada. Sí, es como lo del género, que es un tema anticientífico, que bueno, que está ahí, pero es que querer erradicar absolutamente. Lo que yo dije solamente es que algunas veces los hombres se ofenden si tú no quieres pasar cuando ellos te están cediendo el paso. O algunas veces tú les cedes el paso a ellos y se ofenden por eso. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estás diciendo? Absolutamente nada. Que hoy, lógicamente, es una cultura que viene de la naturaleza del comportamiento de los seres humanos como de la distinción del comportamiento en general de un hombre o de una mujer. Tenemos comportamientos diferentes, tenemos hábitos bien diferenciados. De hecho, un hombre, y ahora hablamos de hombres y mujeres heterosexuales, vamos a dejar a un lado. Eso es por explicarlo. Bueno, todo eso, de nuevo, no tiene absolutamente nada que ver. No entiendo lo que quiere llegar, porque no llega a ningún lado. Chicos, no estoy discriminando. Es por explicar, es por explicar, que no se ofenda a nadie. ¿Y por qué grita tanto? Así es en todos sus videos, qué hueva. No se ofenda a nadie. ¿Y ese tipo de comedia que realmente le da risa a alguien? Que yo sepa, por lo general, por lo general, cuando veo un hombre, quizás, yo creo, no sé, corregirme si me equivoco, que le gusta a un hombre con ciertas características que en la sociedad y nuestra cultura conocemos. En serio que hueva que ya casi la mitad del video y no está diciendo absolutamente nada, se la pasa gritando y diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Pensaba que realmente iba a dar argumentos por los cuales yo estaba equivocada y por los cuales lo que está diciendo estaba mal. Pero en realidad no lo está haciendo, está dando tantos rodeos y está gritando. ¿Cómo que distingue al hombre? Como lo que llamamos ser un hombre, ser macho, ser varonil, por ejemplo, y el hombre, la mujer, busca, o que sea femenina, que sea mujer y que reúna las características que nosotros conocemos. ¿Y qué pasa? Que hay ciertos hábitos en la cultura, en ciertas culturas, como lo de dejar pasar a una persona, que yo lo hago, sea hombre o mujer, pero que sí es cierto y eso es innegable que en ese aspecto, pues a lo mejor el hombre es más dado en la cultura a ser el que tiene que hacer eso igual que en otros aspectos de la vida, de las rutinas, son las mujeres las que hacen otras cosas. ¿Qué tiene que ver eso con un sistema en el que el hombre domina a la mujer privándola de sus derechos y libertades? ¿Mental? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Es en serio? Hombres y para mujeres. En especial a los hombres que no pueden pedir bebidas de mujeres, aunque les guste el sabor y todo, pero no pueden hacerlo porque están mal vistos. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Dígame a mí, que soy muy macho, ¿no? ¿Cuál es mi bebida preferida? La mamolina. ¿Ves? Y no tiene nada de malo que a ti te gusten esas bebidas, pero a lo que me refiero es que muchas veces critican a hombres por gustarle esas bebidas. No tiene nada que ver si eres un macho o no, porque estás regresando y regresando a eso. Pero hay varios ejemplos en la vida diaria, en series y películas, donde hombres son criticados por ordenar este tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque rechazan lo femenino, porque lo que le gusta a las mujeres está mal y no les puede gustar a ellos porque tienen una masculinidad frágil. A eso es a lo que quería llegar en mi video. Hay un claro ejemplo en How I Met Your Mother, una de mis series favoritas, pero es como una broma recurrente en la cual Marsha le gusta tomar bebidas para mujeres, pero no las puede pedir porque cada vez que las pide se burlan de él. Meseros ignoran a las mujeres y se dirigen especialmente al hombre y todo lo que le dices ni siquiera se toman en cuenta porque solamente están esperando a que el hombre diga exactamente lo que tú acabas de decir, pero si el hombre lo dice está bien y si una mujer no. Como por ejemplo, si tú te des la cuenta, no te hacen caso hasta que él pide la cuenta. Yo no es por lincharte mediáticamente sabe Dios si existiera que no quiero hacerlo pero lo estás haciendo. Creo que lo que te estás explicando es debido a que te rodeas de gente que no... A ver, no voy a estar aquí en el video metiéndome con la gente a la ligera así porque los insultos tampoco tienen que ser gratuitos. Te rodeas a lo mejor de personas que son sum... Bellas personas. ¿Es en serio? ¿Es en serio que te estás dirigiendo a las personas que me tratan mal o que me ignoran como bellas personas? ¡Wow! En serio que cuando creo que este video no me puede sorprender más dices otra cosa tan estúpida y te superas a ti mismo. Y no es el tipo de personas con las cuales me rodeo. Es el tipo de personas que hay porque yo no controlo quién me va a atender cuando voy a un restaurante y quién va a ser mi mesero y aún así muchas veces se dirigen solamente al hombre con el cual voy no conmigo. Y me pasó hace dos semanas yo le estaba diciendo al mesero lo que quería y no me volvió a ver. No se dirigió a mí y siempre cuando le hablaba al hombre con el que iba le decía joven, ¿qué va a hacer? Y cada vez que yo le decía algo me ignoraba completamente. Cuando le pedí la cuenta no me hizo caso. Cuando él le pidió la cuenta se la trajo. ¿Por qué? Porque es hombre. Y vuelvo a lo mismo tal vez tú nunca hayas pasado por este tipo de experiencias pero que tú no lo hayas vivido no significa que no suceda. ¿Y esa reacción qué? Lleven la cuenta a él como si porque es hombre él tiene que pagar esperar que él pague la cuenta porque es hombre Esperar a que un tío pague la cuenta que por ejemplo que una mujer espere a que un hombre pague la cuenta es un micromachismo que una mujer diga no, mira, no voy a pagar me voy a quedar con mi dinero y no voy a gastar mi dinero y voy a esperar a que otra persona lo haga por mí voy a esperar a que otra persona gaste el dinero Sí, eso sigue siendo un micromachismo porque tenemos inculcado eso de que los hombres tienen que pagar y está mal Por mí y eso es un micromachismo quiero decir que eso Sí, lo he estado repitiendo una y otra vez pero sí, eso es un micromachismo esperar que alguien pague por ti solamente porque esa persona es hombre y tú eres mujer está mal En teoría no sé yo a lo mejor corregirme perjudica al hombre a lo mejor porque eso hace eso oprime yo creo que a los hombres con falta financiera quizás yo creo que eso discrimina a los hombres con falta de Es que esto no tiene que ser socioeconómico tiene que ser algo justo y balanceado por ejemplo cuando salgo con mi novio hay veces en las cuales él paga y hay veces en las cuales yo pago y no solamente con él hay veces en las cuales también le invito cosas a mis amigos pero sería machista de mi parte esperar que como ellos son hombres me tienen que invitar a mí con problemas laborales o lo que sea y eso es una costumbre que inventamos los hijos del patriarcado quiero decir los soberanos no es tanto así sino que antes las mujeres no podían trabajar y por eso no tenían dinero para ellas pagar su comida o para invitarles la comida a los hombres por eso se tiene esa costumbre pero ahora que las mujeres también trabajan y también ganan su dinero me parece justo que ambos paguen los reyes soberanos que son hombres por supuesto claro que eran hombres pues una de las leyes de los micromachismos van a ser quiero decir la dominación del hombre a la mujer va a decir que la mujer que me estoy me están saliendo granos me están saliendo granos en el pelo pañales de nuevo todo eso para que si al final no dijo nada solamente se está enojando poniendo un personaje para su video siempre lo tienen que cambiar e incluso si el hombre quisiera cambiarlo no pueden porque no hay un espacio para ellos en donde hacerlo la mayoría de los restaurantes ahora tienen una expansión para donde las mujeres puedan cambiar el pañal del bebé a lo mejor es porque el 95% wow otra vez te vas a burlar de mi voz de las custodias de los bebés cuando los matrimonios se separan van a la mujer y eso y eso que tiene que ver no dije cuando los padres estaban divorciados dije que una mujer tiene que cambiar el pañal y a veces no es porque el hombre no quiera sino porque los hombres muchas veces no tienen ese espacio de los baños públicos para cambiarlo no entiendo por qué estás sacando cosas que yo ni siquiera dije y solamente estás arreglando todo el video para tu conveniencia y hablando del divorcio ¿no crees que también eso es micromachista que las mujeres se queden casi siempre con los hijos? pero ¿por qué realmente es eso? porque le están dando preferencia a las mujeres o porque se espera que las mujeres cuiden a los niños punto 10 comprenderéis que son 50 mi salud tiene que continuar tengo que tengo que seguir aquí en pie porque yo guau que raro que estés mencionando eso acerca de la salud porque sabes cuánto ha afectado mi salud mental todos los comentarios de tus fans que me han dicho a mí sabes todo ese problema de salud mental que he tenido sabes cuánta ansiedad me ha causado tus videos y si tanto te importa tu salud pues deja de hacer estos videos nadie te está obligando ya hiciste dos y dijiste que vas a hacer dos más a lo mejor y vas a sacar cinco o a lo mejor vas a sacar 50 y te vas a seguir inventando cosas donde al final ni siquiera estás dando argumentos y solamente estás criticando por criticar ok a todos nos importaba eso todo con más vamos a pararlo aquí hay 40 puntos más de esta chica si queréis una segunda parte me lo comentáis y a lo mejor si tengo orfidal de sobre la cocina como si fuera algo tan pesado sentarte y estar criticando mi video y no dar argumentos que difícil tiene que ser eso para ti ay pobrecito vamos a ver los comentarios solamente para ver que dicen puros comentarios tontos la verdad no me sorprende porque es el tipo de contenido que ven las personas tontas en serio que este video me decepcionó pensaba que iba a estar dando argumentos buenos pensaba que iba a estar criticando realmente lo que estaba diciendo en el video pero solamente se puso a gritar y a ser un personaje tonto como mencioné este video lo subió hace un mes y desde entonces he estado recibiendo demasiados demasiados mensajes y comentarios machistas misóginos y también obscenos acerca de mi cuerpo lo cual no me gusta así que por favor si eres ese tipo de personas deja de hacerlo porque realmente estás afectando a alguien y no quería hacer este video principalmente porque no me quería ver como la víctima pero realmente soy la víctima aquí realmente yo estoy siendo un target para que muchas personas me estén criticando solamente por un video que hice hace más de dos años y el cual sigo defendiendo porque tengo razón en las cosas que dije y si pudiera hacer ese video de nuevo lo haría y lo haría mejor por ejemplo la luz está fea el audio se escucha mal porque no tenía micrófono no sabía manejar bien la cámara no sabía editar bien porque era cuando hacía YouTube solamente por diversión y no por trabajo no me lo tomaba muy en serio y simplemente era algo que me gustaba hacer tal vez debí de haber explicado cada uno de los puntos pero eran 50 y no quería que el video fuera súper largo pero realmente me pone un poco triste y enojada saber que él tiene tantas visualizaciones y tanto alcance cuando su contenido simplemente se basa en criticar a personas al principio quería simplemente ignorarlo y traté de ignorar todos los comentarios pero cuando lo estás recibiendo todos los días sí puede llegar a afectar tu salud mental lo comenté con mi psicóloga y le dije que no sabía si hacer este video o no porque no quería que me tuvieran lástima no quería parecer débil pero realmente es algo que me está afectando sean un poquito empáticos y pónganse en el lugar de la otra persona ¿a ti te gustaría estar recibiendo este tipo de comentarios todos los días en todas tus publicaciones de personas tan ignorantes y con poca sensibilidad? me imagino que no así que tú tampoco hagas ese tipo de comentarios y sé que muchas personas van a usar la justificación de es tu culpa porque tú subiste el video o a eso te expones al estar haciendo contenido para internet pero esa no es una justificación para ser un idiota con otras personas pero bueno esto fue todo por este video en la parte de los comentarios por favor déjame tu opinión porque me encanta leerla y si vas a dejar una crítica que sea constructiva por favor si te gusta el video por favor dale like si no estás suscrito debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video si me quieres seguir en mis redes sociales aquí está apareciendo mi Twitter mediocre en el cual no publico nada interesante pero si me quieres ir a seguir eres bienvenido a hacerlo y también mi Instagram donde definitivamente me tendrás que seguir porque subo fotos bonitas y estoy un poquito más activa en mis historias también les dejo el Instagram de mi merch por si quieres ir a comprar algo los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video bye bye